Y nos cae el chaparrón, una vez bajar No te gusta ni trabajar, solo bajas seguro Cinco días están andando por la gripe ahorita Y no me pueden dar siete Que onda familia Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal Este día vamos a hacer un pequeño recorrido Por el parque de Chinameca Vamos a recorrer sus calles principales Así que acompáñenme Nos hemos venido a dar un pequeño rondín Por el parque de Chinameca Aprovechando que andamos dando una vuelta por este rumbo Vamos a aprovechar ya que Les mostramos en un video anterior Como está la viejona Les vamos a mostrar el parque Y del mero centro, la ciudad Donde es para que También desanime y venga a este parque Las veces que he venido Siempre se encuentra bien alegre Bastante gente Como que siempre estuvimos en la feria Pero será porque venimos nosotros los domingos Quizás o no sé Sí, puede ser Nosotros los domingos venimos por aquí Y se encuentra siempre bastante gente Vaya, pero algo que podemos destacar Aparte de la gente Que siempre se reúne bastante en el parque Es su limpieza Porque Cuando fuimos camino a la viejona Bien limpio Y algo que me fijé también Es que casi en A media calle Te voy a hablar específicamente Camino a la viejona Estaban como basureros Bien hechitos Puede ser que sean privados O puede ser Pero qué bueno Cada casa hace su Sí Su basurero Y ya está viniendo al agua Mira Va a venir con suerte Vaya Lo primero que entras en el parque Es los chalets Como una pequeña plaza Chalets de comida Aquí Café Soda Tostada Es la alcaldía O la escuela Vamos Va a ir a la ruta 16 Chinameca San Miguel Para que se largue de aquí Y ya No quieren andar por estos lados Y si venís de Jucuapa En estos carritos Te va a tocar Porque Aquí nos toca con nosotros Domingo los buses Son tardados Son tardados O no O no vienen Sí Así que te vacunan Con una cuara barata Así que Pero nosotros Vamos a dar un pequeño tour Si es que nos da chance El agua Aquí vamos Y tú que ya empezó a perigua Sí, sí Pero como ahora Te has hecho Impermeable vos No te va a afectar Bueno, pero igual Vamos a mostrar Aquí es para la viejona Esta parte recta aquí Para abajo En la viejona Allá va a estar aquí En la viejona No van a creer que es una viejona La que van a encontrar Ahí va a ser Matata de gente para abajo No, es un lugar Aquí son unos abusoles Sí Vaya, para que vean también Cómo, cómo Se comienza A dejar ver la lluvia aquí Y entonces aquí ¿Dónde vamos? Bueno, porque aquí Esta es la pequeña Como una pequeña plaza Enfrente de la alcaldía Y entonces vamos a dar una vuelta Allá Démosle la vuelta Vale A la manzana Aquí Aquí están los Materiales que ocupan Para el mantenimiento Y al lado Al costado sur De De la alcaldía Está el Banco Cugatlán Las Tortaslitos Que han dejado venir Desde Zulután Las Tortaslitos Y aquella parte Que está Oriente Mira que bonitas Se ven las montañas Aquí Estas casas Y para allá El Pacayán Sí, la Cabal Y Está la La que Dos que por uno Se derriten ¿Ves? La Nevería Vale, como podemos ver Ya está habiendo Más movimiento De De las personas Porque quizás ya van A resguardarse De la lluvia Pero si usted anda Haciendo trámite En el centro Aquí está la alcaldía Tal vez otra Otra institución Y yo te diré ¿Algún familia que ha nacido Aquí le van a traer Una partida? Sí Aquí lo pueden enviar Vaya Mira, ahí están Las ventas de tortillitas Para los que Andan en búsqueda Cabales de esquina Farmalia Maná Y Cabales en esta vuelta Comien al parque Mira No hay más Alcaldía municipal Ah sí, espérame La vamos a enfocar bien Para aquí Vaya Ahí está La alcaldía De Chinameca Para que vengan A hacer sus trámites A este lado Vamos Vamos Todos modos Todos modos Y Y nos cae el chaparrón Una vez Va a ser Todos modos No te gusta ni trabajar Solo vas a seguro Cinco días Están andando por la gripe Ahorita Y no me pueden dar Siete Cabales Vaya Y a este lado Creería que es la metida Parte del mercado Vea De Chinameca Vea De Chinameca Vaya Mira Las ventas Mira ¿Cómo que decís vos? Me lo llevo Aquí es bien Oferta Oferta Barato Y allá Coja buena Vaya Aquí están los lazos Las hamacas Los petates Los zapatos nuevos Son todos Vamos a ir más arriba La ferretería ¿Cómo quedan Se acaban La ferretería Y cabal Así como mencionaba Mira Si te vas Rumbo a Oriente Te vas rumbo Al Pacayal Pero como Ahorita no es El objetivo Si no hay que Les enseñarnos Un poquito Es el Pacayal De Chinameca Desde aquí Del pueblo Hasta ahí Vamos a caminar Prácticamente Dos horas Dos horas y media Creería Si Mira Super tienda Santa Rosa Hay un pequeño Super aquí Bonito está Novedoso Mira Y el vecino Es súper También la competencia Súper salvadoreña Ahí usted escoge Donde Una de más barato Donde venir también Y este es un 30 Al mercado ¿Y de qué? Entonces vamos a entrar Aquí Aquí está de todo Aquí hay verdurita Hay fruta Este es el mercado Hay licha ¿El mercado de Chinameca? ¿El mercado va a salir allá ¿Tiene todo lo mismo? Sí Ah, que dice El de 1950 Ya vamos a entrar Ahora lo voy a enfocar aquí Y nos metemos Gracias Este es el mercado Como ya había rótulo Bueno, aquí había Pero no se miraba Así que vamos a meterlo pues Te invitan Metete No vamos a comprar nada Sí, nosotros Pero también hay quien De lima Vaya, pero Como dijimos Ahí está La opción Y no El mercado Aquí está la par Buenas, permiso Vaya Aquí lo que pueden Entrar La verdura y fruta Y con mojito Vaya ¿Verdurita fresca? Verdad Verdurita fresca Y aquí su nombre Su nombre Madrecita Mi nombre Es Reina ¿Desde qué hora Está aquí? Hola ¿Desde qué hora Está aquí? Aquí estamos Bueno, yo me vengo A las 4 Para ver De arreglar Todo Para ver De partir Me voy a De embolsar ¿Y a qué hora Le va? Que a las 3 Lo sacan Lo sacan O sea que tienen Hora de cierre Ok De ahí los días Te remato A las 5 ¿A las 5? ¿Qué va a dejar Para la gente Que venga aquí al mercado De carne Pues aquí Les damos Precio Todo Les damos Precio Y fresco Todo fresquito Todo fresquito Ahí está Si quiere ir a revender Lo usted le vende También Ah, no Yo le pongo aquí Y mire Y le doy Si quiere Una cebollita No le gusta Y se la hecha Ah, ok Qué bueno Bien Le echamos La gusta Aquí A quitarle La cor Que no la bomba No, no Esa es por la cuara Que llevan de todo Gracias Gracias Buena idea Aquí es la entrada Por el costado oriente Así que Esta es prácticamente La zona Como de verduras Y aquí Todo fresco Platanito Guineo Chile Rábano Lechuga Cebolla Ahí está El vinagre Y también Tiene el repudio De un solo Todo De un solo Eso Vaya ahí Y así huele Sí Es que A cilantro Todo huele Las piñitas A los fresquitos Hay que tomar Rectos naturales O de otra Muchos odes malos Y aquí Como así Los vinagres Ve Están las naranjas Y todo Lo bueno Es que todo Está aquí Bien ordenado Y limpio Es lo que Que me gusta Desde el entrado Como destacar Eso Está bien ordenado Y limpio Hasta mirar Baños Para lavaderos Y todo Uy Te iba a decir Yo mirar Amor Te va No Pero aquí Como ya está Encerrando Siempre En todo Mercado Y su altar Sí Cabal Y por qué Bueno En todos los mercados Hay mil No Pues Es que Bueno Tienen Como te digo Su parte religiosa No Es que Son Chavacanes Igual Nosotros Vaya Pero quizás Bueno La idea Es que Andamos mostrando Pero Vamos a buscar Aquí Están las ventas Otras ventas De hilo Permiso Guacales Aquí De todas Pitas Y aquí Está como que La venta de tortillas No Aquí está La comida Mira Que chivo Entonces vamos a ir aquí O que onda Vamos Pasemos aquí Y después Está bueno Aquí Este es como el área Del comedor Tortillas Y todo Vea Y Así que Es ventaja Porque aquí Agarran La verdura Si quieres ir a cocinar La carne Y si no quieres Cocinar Te venís a comprar La comida Acá Si es otro nivel Vale Entonces Pero ahí Vamos a llevar Tortillas No No Cuando Llega a la casa Están todas Tainadas Están muy mojadas Si es verdad Es correcto Pero vamos a dar Un recto Que cuida Buena madridita Buena 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 Vaya aquí Vamos a Buenas Buena Este está cerrado Vamos a ir hasta el fondo Y vamos a regresar Es pequeño Vea Prácticamente De la mitad De la cuadra Es pequeño Pero Aquí ya está cerrado Creíamos que porque Es de domingo Domingo Pero vamos aquí En medio Entonces No pero aquí Le estamos enseñando Por lo menos Donde está ubicado Del parque Un poquito Costado Oriente Y Pueden venir a buscar Yo no conocía Para qué te voy a decir Aquí Yo bueno Yo para ser Tijero Yo pensé Que no creí Que tenía mercado Porque se miraban Las ventas afuera ¿Verdad? Afuera En el parque Siempre Pero aquí venden de todo Mira Yuca Todo frequito Y Los granos básicos Aquí Así que Si usted No quiere irse Si usted quiere Meterse No quiere Meterse Al ¿Cómo se llama? Al mercado Permiso Ah pues puede irse Puede venirse A meter aquí Al mercado Que igual Aquí te dan Más precios Y te dan O sea Ya no estás Regateando Ni nada En cambio Aquí Y estas áreas Como de Igual Va de todos De varios Dele Tiene platos A su cena Rápido Si Ahí está Está bien Porque el hombre Necesita para allá No para ayer Vaya Pero aquí Está la que vimos Allá Aquí en la entrada Que venden Tortillas Ahí están Los pegados Están Un chabacán Pero mira Por lo menos Busca la parte Sola No son sin vergüenza Está bien Vaya Entonces aquí Vamos a salir Cabal al parque Vamos a girar Así que bien Nos va a salir Permiso Aquí cabal Salimos Al parque Vamos a echarle un vistazo De todos modos Nos invitaron Así que no pudimos No podíamos decir Que no Y aquí están Las vendas Los chalets De torta En la tarde En la tarde Por los chiquitines ¿En dónde valen Sus pedos Por la subida Ahí Sí Tus diez minutos Ajá Acabales Que es por tiempo Un dólar Por tarde Yo he visto También A veces No siempre Que Se vienen A tocar Aquí Lo que son Las chachonas Y algo Alcrediría Que cuando hay eventos Ajá Y algo bonito Que también he visto En este Parque Es que se reúnen Amigos Vean A platicar A compartir Un momento Y De paso Aquí está La iglesia Cuando usted sale De la iglesia ¿Pueden ir para el parque O va del parque Para la iglesia? Y Está bonito Aquí Vean Está bien Veamos el mural Que se llama Amfiteatro Amfiteatro O auditorio O algo así Sí Es para hacer Como tipo de evento Y Aquí está Vean Aquí Si querés Hacer Tu 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 Acto Aquí puedes venir Y Lo bonito Es que Las vistas A todos los lados Montaña Montaña Es fresco Por eso Es fresco Hay eventos Ahí Porque Hay eventos Repartiendo comida Ahí A galán Repartiendo Tendiendo Porque Mira Con esta cola Gran cola Que hay Vaya Yo creería Que Vamos a hacer Una pequeña Pajo Vamos a hacer Unas tomas Del parque Y de la iglesia Que está bien bonita Así que Ojalá le guste Ojalá le guste Excelente De la iglesia Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Es donde está el cura o sacerdote? No me acuerdo como le dijo yo, no sé qué, mayor dijo. No, pero no te puedes pasar ahí. ¿A dónde? En medio. ¿Ni aquí? ¿No? Pues te vamos a rodear, pues, va. Yo cuando andaba de... ¿Acólito o qué? Cipote. ¿Por qué no te puedes pasar en medio? Cuando era cipote, mi novia, que es mi esposa, yo la venía a vigiar a la iglesia. ¿Venías a visitar? Ah, a visitar. No por eso, o sea, va a ir para arriba para los campanarios. Sí, ella me dijo de que no era... Correcto. Correcto. ¿Pero te explicó el por qué? No, no, no. Sí me explicó, pero no me acuerdo, la verdad. Pero, bueno, vamos a ir a este lado. Y... Esta es... Es el santo entierro, ¿verdad? No, yo le dije otro nombre. Pues sí, pero creería que... Bueno, pero esta es una pequeña vista, entonces no me voy a meter más allá. Sí, nada más. ¿Puedo repartar? Sí, es bonita. Más que ni sé nada aquí y... Y me van a regañar por todo. Y me cruzo por un lado. ¿Mande? No, video, madrecita. ¿Qué regaño? Vaya. ¿Vaya? Permiso, permiso. Vaya. Vaya, entonces... Vamos a ver aquí. Falta Monseñor Romero, en el giletón. Pero igual, lo que andamos haciendo es mostrándole parte de la iglesia. Porque está en diferentes... Como está, para allá está otra. Y... Aquí es parte de la iglesia, al costado oriente. Este es el centro donde está como el altar principal, vea. Ajá, así me dijo yo, va a saltar, me decir, al costado. Vale. Está bien adornado, con sus flores naturales. Mira, ahí están los ángeles así a la par. El asiento. Y allá está el otro altar, al costado occidente. Y sus bonitas ventanas, mira. Vaya, así que vamos a ir buscando la salida nosotros, parte de la iglesia. Buenas. Así que, evitamos las regañadas por los que son bastante católicos, ¿verdad? Nosotros, que de hecho también tienen razón, hombre. Es que no. Gracias. Sí, gracias. 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 Tienen razón. Porque nosotros, ¿cómo vamos a venir a un lugar? Aquí vemos el parque bonito, la iglesia bonita, y no les vamos a mostrar por dentro. Ya vimos que no te dicen nada. Sí, es correcto. Vaya, aquí es parte del costado norte del parque, que así es como se ve, mira. Enfrente de la alcaldía. Así que. Prácticamente nosotros aquí, después de llegar. ¿Por qué le damos vuelta aquí al parque? Ah, por este lado. Ah, correcto. Vaya. Para joteando, para joteando. Y de ahí, vamos viendo así. Vaya, solo, mira, al costado ya occidente, mirá la vista que tenemos ya. Yo aquí, no ande a occidente, norte a nada. Occidente, ahí hasta el sur, oriente y el norte. La viejuna es el sur. Sí, el sur. Bueno, ubicando a Cabal del Parque, vea. Sí. Y aquí este es del costado occidente. Otros le dicen, no, ahí si me pierdo, oeste o oeste, no, no, no te digo nada. Pero sí, vea que el parque está bien bonito. Sí, está bien bonito, bien amplio. Bueno, creería yo que lo tomaste ahí con las tomas de la piscucha. Sí, ese es el parque, en la iglesia. Ahí te saludaron allá, mi abuela, te digo. Vaya, ahí está aquel grupo. Ahí está vos. ¿Cómo te pones? Ah, no me había fijado, no me percaté. Pero para ir que para joteando, pues... Es que vos vos bien orgulloso. ¿De dónde? Que la gente dice que vos bien pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre. Por ejemplo, aquí no molestemos mejor. O vos, vos sabés que te la pica. No, me estás loco. Y así no vas a llegar a ningún lado. Vaya, hay que ser humilde. Como yo. Aquí nosotros vamos dejando ya el parquecito y vamos a hacer nuestra respectiva salida, vea. Sí. Y de aquí vamos a... Para otro lado. Vamos a ir para otro lado, pero en verdad lo que les queríamos mostrar era parte del parque. ¿Parque? al mercado nos invitaron, así que nos metimos y a la iglesia, y a la iglesia que ya la mostramos bonito el lugar excelente, y así nos vamos despidiendo de Chinameca, del parque de su mercado, y mostramos su iglesia, que está bien bonita, espero este video les haya gustado, no olviden suscribirse como les decimos siempre, compartan para que más personas nos conozcan y nos vemos, hasta la próxima